Bueno, unas mini palabras antes de la presentación. Yo, si a ustedes les parece bien, voy a compartir en pantalla un PowerPoint y voy a ir hablándoles arriba del PowerPoint. ¿Te parece bien, María Elisa, eso? Sí, doctor, perfecto. Autonomía total. Gracias. Por supuesto, cualquier pregunta que tengan me comentan. Según lo que entiendo, hacemos, vamos a hacer esto, lo digo en hora de Colombia, vamos a hacer de 7 a 9.30. Entonces, vamos a hacer un pequeño break, porque la atención humana tiene un límite. Si les parece bien, vamos a hacer una hora y media de corrido, o si no, lo que ustedes me digan, y paramos, hacemos el break 8.30, o a las 8, eso como me digan ustedes, a pedido del público. Y ahí hacemos un break de 15 minutos y luego proseguimos. Bueno, antes de ponerle... ¿Se escucha bien, perdón? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Antes de arrancar, yo quiero decir que me parece una muy buena elección de la Universidad Externada de Colombia que los abogados de Colombia conozcan sobre el contrato de franquicia en la Argentina, sobre cómo es la regulación del contrato de franquicia en la Argentina, porque realmente, a nivel de derecho comparado, es uno de los muy pocos lugares donde el contrato de franquicia está legislado. Bueno, porque como es sabido, en muy pocos lugares está legislado y especialmente, bueno, salvo en Estados Unidos, donde está muy legislado, porque está legislado a nivel federal, con una ley federal, y después está legislado en cada uno de los Estados Unidos, de los estados que integran los Estados Unidos, y después está legislado, pero como parcial, desde otro punto de vista, en la Unión Europea, porque está legislado no como contrato, sino desde el punto de vista del derecho de defensa de la competencia. Sin embargo, acá en Argentina, en el nuevo Código Civil y Comercial que se le dictó en 2015, ahí se reguló un capítulo completo sobre el contrato de franquicia. Entonces, les quiero comentar que, tanto mi coautor, el profesor doctor Guillermo Cabanella, de las Cuevas como yo, en el libro de contratos de franquicia, como en el otro libro de Derecho de la Distribución Comercial, nosotros decimos que saludamos laudatoriamente que se haya legislado este contrato en Argentina, y ahí ya, no quiero decir, pero ya, profetizamos como que iba a ser de estudio en todos aquellos países que se iban a querer interesar en legislar ese contrato. Así que, les quería decir que está, que para mí es una muy oportuna decisión el de ustedes como abogados, conocer cómo está regulado el contrato de franquicia, porque quizá el día de mañana, cuando se decida legislar en Colombia, se puede usar como un elemento de gran interés, cómo está regulado en la Argentina. Bueno, ahora, después de haberle vendido bien esto, ahora les pongo el, aparte es verdad, les pongo el, voy a compartir pantalla, esperemos que todo esto salga bien. Ahí se, se, se ve bien? Sí. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, arrancamos, por supuesto, cuando si alguien me quiere parar, me para, si no me hacen preguntas, o si quieren hacer las preguntas al final, no hay ningún problema. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver, entonces, primero en los aspectos conceptuales. En cuanto a la noción del contrato de franquicia, el artículo 15.12 del Código Civil y Comercial dispone que nos da una definición y dice que hay franquicia comercial, cuando una parte denominada es franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema aprobado destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua, asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. Y luego dice, el franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia, o en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato. Y luego, el franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado. Si nosotros, antes de arrancar a ver con mayor profundidad la regulación del contrato de franquicia, si tenemos que hacer una definición coloquial de este contrato, lo que se suele decir en doctrina comparada es que es una licencia de marcas acompañadas de un manual de gestión. El artículo 15.12 lo que hace es que da un desarrollo jurídico a esta definición informal y permite distinguir los siguientes elementos que definen el contrato de franquicia. Primero es un sistema de comercialización probado a cuya utilización da derecho el contrato. Luego, un nombre comercial, emblema o marca, de los cuales el franquiciante debe ser titular o tener derechos a utilizar y transmitir. También lo compone un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación de asistencia técnica o comercial. Una pequeña aclaración. Cuando nosotros hablamos de conocimientos técnicos, en nuestros libros nosotros seguimos lo que Cavanilla siempre define, que a él no le gusta utilizar los términos en inglés, sino que los castellaniza según el derecho comparado. Y se trata del que todos conocemos como know-how. Entonces, ¿vieron? Cuando se habla, en general se habla de know-how, acá en la presentación vamos a hablar de conocimientos técnicos porque creemos que es la mejor traducción en castellano. Y una prestación directa o indirecta del franquiciado. Vamos a ver ahora cuál es la normativa aplicable y la metodología legal. El Código Civil y Comercial Argentino introduce entonces una enorme novedad. Porque en los artículos 1512 a 1524 dispone un régimen especial para los contratos de franquicia. Y esto es lo que nosotros con Cavanilla saludamos enormemente porque realmente entendemos que entonces el legislador argentino creyó que era muy importante que exista una legislación de franquicia y realmente lo legisló. Y nosotros creemos que si bien tengo algunas discordancias como están reguladas algunas de las figuras que reguló la franquicia, en términos generales se trató de defender al franquiciado y que entiendo que va a poder ser usado como ejemplo como les dije al principio por la legislación el derecho comparado cuando quieran legislar esta figura. Bueno, generalmente esto también es importante señalarlo. En general el contrato de franquicia es la adhesión y por lo tanto se le aplican hay unos artículos en el Código Civil y Comercial Argentino del 984-989 que regulan los contratos de adhesión entre empresarios y también se aplican los regímenes de por supuesto de derecho de defensa de la competencia el régimen impositivo el de propiedad intelectual y el laboral. Vamos a ver en cuanto a la denominación. Bueno, en general al comienzo de que cuando se comenzó a utilizar los contratos de franquicia en los países de habla hispana se utilizaba siempre me imagino en Colombia también debe ser así los términos franchising o franchising agreements porque justamente se utilizaba el término en inglés porque el auge de estos contratos era en Estados Unidos aunque después también pasaron a Europa. Luego vimos que en los países de habla hispana se empezó a utilizar la palabra la denominación franquicia porque era justamente porque se creía que era la traducción de franchising lo que ocurre que en rigor si uno tiene que ser purista la palabra franquicia tiene alguna similitud con otros términos en idioma español que tienen un sentido jurídico diferente que no sé si allá en Colombia lo es que por ejemplo hay en dos derechos en materia aduanera y en seguro porque vieron que en derecho aduanero no sé María Alicia vamos allá el término franquicia tiene un cierto significado y por ejemplo en el derecho de seguros no sé allá como es también franquicia se usa como vieron como el tope hasta que el asegurado tiene que él responder para que luego responda la compañía de seguros entonces esta es una mini crítica que se le hace en alguna doctrina a que se use la palabra franquicia no obstante en España en Argentina yo creo también en Colombia y en otros países de habla hispana directamente se afianzó el uso de contratos de franquicia y por lo tanto la denominación de este contrato que utilizó el código cívrico marcial argentino es el de franquicia así que es el que vamos a utilizar vamos a ver el tema de la naturaleza jurídica como nos gusta ver siempre a los abogados de la naturaleza jurídica de las figuras si uno en rigor el sentido práctico que tiene ubicar a un contrato y conocerse una naturaleza jurídica es porque se le aplicará entonces toda la serie de normas que acceden a ese grupo en el cual se lo ubica por su naturaleza jurídica bueno en rigor en la doctrina que se ha ocupado de este tema la doctrina internacional no hay un consenso sobre cuál es la naturaleza jurídica del contrato de franquicia para algunos es un contrato de distribución ¿no? y este sería el punto de vista de los autores que tratan en la franquicia pero desde el punto de vista del derecho de defensa de la competencia europea para otros autores se puede decir que es un contrato de organización otros entienden que es un contrato de red porque se configura en los contratos de franquicia una red de franquiciados bajo el control del franquiciante otros no definen en su naturaleza jurídica como un contrato de licencia de propiedad intelectual lo que pasa es que cada una de estas definiciones uno lo encuadra en cada uno de estos universos de la naturaleza jurídica en rigor siempre está quedando con alguna de sus elementos afuera entonces la conclusión que nosotros llegamos si bien todavía no ha habido fallos en la Argentina pero es que en rigor o a los alumnos cuando les hacemos la pregunta en los exámenes no se puede encuadrar a la franquicia en una sola categoría de contratos sino que nosotros decimos que la franquicia tiene una naturaleza jurídica que sea en la combinación de todos estos que les comenté recién bueno ahora como siempre que uno estudia contratos y se habrán acordado que comentaba en la facultad hay que determinar los caracteres del contrato entonces ahora vamos a ver los caracteres del contrato de franquicia profesor pero si dada la franquicia que nos dio para intervenir en cualquier momento le hago una le hago una preguntita de pronto para que no se me pase porque anteriormente ya es como que yo alucino a ello si bien entendí dentro de la legislación que hicieron o dentro de las ideas que giraron en torno a la regulación consideraban el franquiciado de pronto un malentendimiento como la parte de bien en la relación contractual le pregunto en atención a qué criterios consideraciones o parámetros si lo sabe llegaron a esa conclusión en la medida en que estamos en presencia de una relación entre comerciantes que se presume se parte del equilibrio y eso es una lógica muy similar pues la lógica propia de las relaciones de consumo en donde hay relaciones desequilibradas esa sería como una pregunta y la otra pregunta sería cuando estaba refiriendo a la naturaleza jurídica de pronto qué análisis conoce que si hicieron o no o hay regulación al respecto de la posibilidad de la coligación contractual en el contrato de franquicia si son un esquema de coligación de varios contratos o es posible plantear uno con prestaciones típicas de otros contratos pues típicamente regulados gracias no por favor ¿cómo es tu nombre? Juan Ignacio Granados Juan Ignacio bueno muy buenas preguntas las dos te las contesto ahora sí mira en rigor del análisis que yo hice no me gusta hacer autorreferencial pero bueno hay que hacerlo o sea yo escribí en cautoría con el profesor Cabanella de las Cuevas que él es uno de los autores más importantes de Argentina yo no él escribió un libro llamado Contratos de Franquicia y otro de Derecho de la Dispilución Comercial donde también también escribimos sobre contratos de franquicia entonces nosotros como doctrina hemos analizado está escrito ahí en los libros que nosotros llegamos a la a la conclusión de que cómo está regulado el contrato de franquicia al igual de cómo está regulado el contrato de concesión comercial que también les súper recomiendo que eso lo investiguen cómo está regulado la concesión comercial en Argentina que va a ser de gran interés para ustedes y el contrato de agencia que el espíritu del legislador argentino fue la protección del franquiciado y que hay que utilizar la protección del franquiciado como un principio hermenéutico como un principio de interpretación cuando el juez interpreta algún conflicto que pase ante él y para nosotros cuando nosotros damos la explicación del contrato nosotros decimos que es si bien es un contrato entre empresarios y como vos bien dijiste no es un contrato de consumo generalmente por lo menos hasta lo que es nuestra experiencia profesional es un contrato que tiene un desequilibrio mirá lo que te digo desequilibrio estructural de dos cosas de poder de negociación y de poder económico de las partes esto no significa nada malo sino que significa que generalmente en los hechos de lo que hemos visto el franquiciado generalmente es una es una persona que cuenta con algún dinero que recibió alguna indemnización o con alguna plata de un familiar y bueno que se quiere integrar para hacer al vez de ponerse un kiosco quiere poner en algún negocio ya probado y generalmente el franquiciante es una compañía con mucho más poder económico que el franquiciado no sé si te lo contesté entonces Juan Ignacio la primera parte y la segunda sí sí por supuesto para nosotros sin lugar a duda es un es un contrato es un contrato conexo la franquicia no lo puse poner para no volverlos tan locos pero en Argentina también es uno de los pocos lugares que ahora creo no tenemos tiempo para explicarlo pero donde se ha regulado la conexidad contractual que creo que es lo que vos me preguntaste que si quieren después yo les mando los artículos se reguló mediante tres artículos la conexidad contractual que era una cosa que le preocupaba siempre a la doctrina argentina y finalmente se reguló y entonces sin lugar a duda da lugar una red de franquicia a la conexidad contractual aplicándose todas sus disposiciones no sé si te contesté bueno siguiendo entonces con los caracteres un contrato bilateral a título oneroso va a ser muy rara las oportunidades donde sea gratuito y si uno lo va a querer hacer gratuito es rarísimo lo tiene que poner expresamente porque si no se dice nada se considera título oneroso es conmutativo porque las ventajas se conocen las ventajas y riesgos se conocen desde que se perfecciona el consentimiento es consensual porque se perfecciona con el mero consentimiento sus efectos son personales y reales es decir no sé si allá en Colombia como decía lo de los efectos personales y reales no hace falta que se entregue la cosa para que se perfeccione es un contrato entre empresarios y no de consumo con esta mini explicación que di gracias a la palabra a la consulta de Juan Ignacio es de colaboración que si bien bueno todos los contratos también decimos en el libro son todos en todo contrato hay colaboración entre las partes bueno en el contrato de franquicia especialmente se marca mucho más que es un contrato de colaboración es un contrato de duración porque porque necesita del transcurso del tiempo para que se puedan cumplir sus obligaciones y para que se pueda también para cada una de las partes dar el cumplimiento del objeto y de la causa que tuvo en mente cuando lo formó es no formal porque el código no establece ninguna forma en especial para que se se otorgue pero generalmente se otorga por escrito aunque no queremos decir no hay ningún problema de que se haga verbalmente pero bueno generalmente se otorga por escrito es un contrato nominado legalmente porque el código civil argentino y esto es lo que nosotros aplaudimos con Cabanella de que es uno de los muy pocos países que está legislado y por eso me parece lo felicito a la universidad externado de que haga que los abogados de Colombia lo conozcan porque le va a super servir incluso en alguno de los juicios de ustedes lo pueden citar el derecho comparado si bien no es una fuente tan directa de derechos pero capaz que le puede servir es un contrato intuito persona intuito persona no sé si también allá es los contratos donde se tienen especialmente en cuenta las calidades personales de cada una de la parte y esto es así especialmente en la franquicia y esto que no se suele tener en cuenta no es solo por el franquiciado si bien lo explico brevemente por supuesto el franquiciado va a estar mirando el franquiciante y no le interesa cualquier marca ni cualquier franquiciante le interesa ese porque él quiere trabajar para esa marca y para ese empresario pero también marcan ciertos autores franceses que es lo mismo al revés el franquiciante va a interesarle también las especiales características personales de cada uno de los franquiciados que él va a elegir y por lo tanto no le va a interesar que se lo cambie por eso también o sea que es intuito y persona para ambos lados para el franquiciante y para el franquiciante es y decimos generalmente a propósito un contrato de adhesión pero la verdad yo en la práctica nunca vi un contrato de franquicia que sea discutido paritariamente digamos generalmente yo lo que hemos visto que es un contrato de adhesión que es en un en un formulario predispuesto a cláusulas generales y que lo prepara y se lo presenta el franquiciante al franquiciante por último es un contrato que forma parte de una red de contratos donde entonces haya los efectos hermenéuticos interpretativos se va a tener que tener en cuenta que hay compuesta una red por todos los franquiciados dos que controla la cabeza del franquiciante bueno vamos a ver un poquito los tipos y subtipos que hay de franquicia doctor perdón yo tengo una pregunta cuando hablamos de esa red es posible que este contrato de franquicia se realice únicamente con un franquiciado mira la verdad Ana María es si doctor yo la verdad es una muy buena pregunta en la práctica no lo vi pero no obstante yo entiendo que no habría problema que se haga con un con un solo franquiciado no obstante a decir verdad lo que vemos en la praxis es que siempre hay redes de franquiciados o sea que hay más de uno no sé si te sirvió mi respuesta comprendo doctor gracias no por favor bueno vamos a ver los tipos y subtipos regulados en el primero tenemos la franquicia mayorista que esta a ustedes seguramente les sonará que es el tipo en inglés que se llama la master master franchising o master franquicia que es el tipo de franquicias la master donde una compañía otorga una compañía franquiciante otorga otra franquiciada una master franquicia en una determinada zona que generalmente es un país entero generalmente porque esto se usa mucho para el desarrollo de la franquicia internacional y entonces ese franquiciado tiene la facultad y el poder para otorgar a su vez sub franquicias en ese país así hasta lo que funciona la famosa franquicia de McDonald's que creo va poniendo un solo master franquiciado en cada país acá en Argentina se llama Arcos Dorados el master franquiciado y él otorga las sub franquicias de McDonald's en toda Argentina no sé cómo será allá pero bueno ahora vamos a ver técnicamente cómo lo dice el código franquicia mayorista el 1513 en su inciso a indica que es aquella virtud de la cual el franquiciante otorga una persona física o jurídica un territorio o ámbito de actuación nacional o regional o provincial con derecho de nombrar sub franquiciado el uso de sus marcas y el sistema de franquicias bajo contraprestaciones específicas luego también se dispone de la existencia de una franquicia de desarrollo en virtud ¿ustedes ven o se les tapa se ve toda la pedida positiva? sí estamos viendo toda el 1513 claro porque a mí me aparece nos aparece una columnita con la cara bueno el 1513 inciso B indica que la franquicia de desarrollo es aquella en virtud de la cual el franquiciante otorga un franquiciado denominado desarrollador el derecho a abrir varios negocios franquiciados bajo el sistema método y marca de franquiciante en una región o en el país durante un término prolongado no menor a 5 años y en el que todos los locales o negocios que se abren dependen o están controlados en casos que se constituyan como sociedad es por el desarrollador acá está la gran diferencia con la master franquicia la master franquicia él da su franquicia sacar el desarrollador es él el que tiene que controlar todas las franquicias sin que este el desarrollador tenga el derecho de ceder su posición como tal o subfranquiciar sin el consentimiento de franquicia luego también se menciona una franquicia que es la franquicia industrial típica pregunta que hago en los exámenes y les pongo el código civil y comercial regula la franquicia industrial no esa es una pequeña trampita porque en realidad lo único que hace el código es que lo menciona pero no la regula no obstante es interesante que la menciona entonces vamos a decirla la franquicia industrial es mencionada por el artículo 1524 pero sin definirla y la sujeta a las normas del código civil y comercial en cuanto sean compatibles ahí les puse que la 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 doctrina internacional la definió la franquicia industrial como el contrato en virtud del cual el franquiciado fabrica por sí mismo según las indicaciones del franquiciante productos que vende bajo la marca de esto siguiendo entonces un poquito vamos rápido vamos bien vamos a ver la franquicia de servicios porque algunas están definidas y algunas no pero acá voy a decir un poco entonces esto no significa que está esto definido sino que son lo que no lo que generalmente utiliza la doctrina franquicia de servicios en este caso el franquiciante pone a disposición de los franquiciados un sistema estandarizado para ofrecer determinados servicios a la clientela incluyendo las marcas dirigidas a la atracción de esto en cuanto a la franquicia financiera acá hay dos modalidades esto no sé si creo que aclaré esto no es que está en el código lo explico porque es que se explica cuando uno da tipos y subtipos esto es más de doctrina hay dos modalidades la primera en franquicia financiera consiste en que las necesidades de capital del franquiciado las entiende un capitalista que no es el franquiciado o sea que acá es como que se subdividiría como el la cierta función del franquiciado que en verdad él en verdad poner la plata no la pone sino que se la presta un capitalista me explico y la segunda que es la más interesante capaz la segunda definición de franquicia financiera es cuando una entidad financiera o un banco lleva a cabo su actividad a través de franquiciado y ustedes me dirán pero esto ¿qué significa que un banco lleva su actividad a través de franquiciado? esto fue muy interesante porque esto se dio cuando en Estados Unidos un país en el cual ustedes sabrán que en Estados Unidos está súper desarrollada la franquicia es el país del mundo donde casi un tercio de toda su producción viene de 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 locales franquiciados está muy regulado a nivel federal ya dije a nivel de cada uno de los estados tiene una ley sobre franquicia también pero entonces ¿qué ocurrió? que en Estados Unidos había un determinado momento que surgió una normativa bancaria que no les permitía a los bancos abrir sucursales fuera del estado en el que ellos tenían su casa matriz entonces ¿qué es lo que ocurrió? y estuvieron estuvieron piolas bueno nos vamos a expandir a otros estados pero vamos a dar franquicia entonces ellos se expandieron a otros estados dando franquicia y eso se consideró como que estaba correcto entonces ahí está el otro concepto de franquicia financiera y por último la franquicia internacional porque acá acordémonos que usted también cuando les toque asesorar asesorar de franquicia generalmente también todos los contratos van a ser en inglés porque hoy en día son todos contratos que donde el franquiciante está en un lugar de franquiciado está en otro pero se define la franquicia internacional en doctrina como aquella en que el franquiciante y el franquiciado tienen su sede en distintos países y bueno y esto como se imaginarán plantea cuestiones específicas respecto a ley aplicable y a jurisdicción aplicable como siempre que uno enseña contratos es útil y le puede servir al alumno en los casos de la facultad y a ustedes a nuestros queridos abogados compararlo con otras figuras acá en este caso siendo que como hemos estudiado antes el contrato de franquicia puede ser caracterizado no únicamente pero sí como un contrato de distribución en sentido amplio porque no sé si les contigo capaz que esto le puede ser de interés cuando uno enseña contratos de distribución siempre en la primera clase uno explica que bueno que es un poquito un término ambiguo el de contratos de distribución porque en qué sentido hay un concepto de hay dos conceptos de contratos de distribución uno que es contratos de distribución en sentido amplio y otro contratos de distribución en sentido estricto contratos de distribución en sentido amplio vendría a ser el género el gran género que ampara bajo su ala a todos los contratos de distribución que tienen la función económica de hacer llegar un producto desde el productor hasta el consumidor y bajo un contrato de distribución en sentido amplio generalmente hay cuatro el contrato de agencia el contrato de franquicia el contrato de concesión y ahora le doy la solución del acertijo y el contrato de distribución en sentido estricto por otro lado si uno va a hablar del concepto de contrato de distribución en sentido estricto va a decir ah bueno es el querido contrato de distribución que todos nosotros conocemos por el cual un distribuidor le compra a un productor productos y él lo distribuye es la distribución típica por eso se le denomina el contrato de distribución se lo denomina como contrato de distribución en sentido estricto o también se le denomina contrato de distribución propiamente dicho no sé si lo expliqué si se comprendió que los dos sentidos entonces bueno como ciertamente se puede decir que el contrato de franquicia pertenece al conjunto de contratos de distribución en sentido amplio creemos que corresponde hacer una comparación con el resto de las figuras de distribución en sentido amplio entonces vamos a arrancar por el compararlo con el contrato de distribución en sentido estricto en un sentido amplio de la figura que comentamos recién cumpliendo la función de distribución el contrato de franquicia cumple la función de hacer llegar ciertos bienes identificados con las marcas del sistema de franquicia a sus adquirentes pero la figura del contrato de distribución tiene también el sentido más limitado que recién les comenté en este último sentido el contrato de distribución en sentido estricto difiere del de franquicia por cuanto este tiene ciertos elementos adicionales que le son muy característicos como por ejemplo el franquiciado debe operar de acuerdo a un sistema empresarial proporcionado y controlado por el franquiciante que esto no lo tiene el contrato de distribución en sentido estricto además el franquiciado también integra una red de cuyo éxito conjunto participa y en general a veces puede ser y a veces no en distribuido en sentido estricto pertenece o no a una red vamos a compararlo entonces con el contrato de agencia el artículo 1479 del código cívico comercial lo define como el que en que una parte denominada agente se obliga a promover negocios por cuenta de otro denominado proponente o empresario de manera estable continuada e independiente sin que medie relación laboral alguna mediante una retribución y la diferencia es que el contrato de agencia responde a una estructura empresarial distinta a la que corresponde al contrato de franquicia porque la gente lo que hace es que él promueve negocios a favor del empresario que después decide si los celebra o no me imagino que allá debe ser igual pero la gente no comercializa directamente los bienes y servicios de este y aparte hay otras diferencias como por ejemplo tampoco porque a la gente no se le transfiere ningún know-how etcétera y finalmente con el contrato de concesión si la comparación estamos haciendo la franquicia con el contrato de concesión la concesión está definida en Argentina en el 1502 del código civil y comercial como aquel contrato en que el concesionario que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido si bien hay hay distintas diferencias entre la concesión y la franquicia hay un hay un gran autor español sobre para mí el mejor sobre contrato de concesión mercantil que se llama Ignacio Morales Menéndez un libro espectacular que tiene el del 2007 el contrato de concesión mercantil y él señala que dentro cuando uno estudia los contratos de distribución comercial donde más problemática hay para comparar es entre el de concesión y el de franquicia pero y él nos enseña que la principal diferencia entre estos dos contratos vendría estardada por un lado porque en general en la concesión no hay una transferencia de know-how del concedente al concesionario pero él señala que la principal diferencia está dada en que el concesionario él tiene una organización propia que diseña él mismo en cambio el franquiciado se integra mucho más fuerte en forma vertical en la estructura del franquiciado una vez hecho entonces esta comparación vamos a ingresar en el estudio de los elementos del contrato de franquicia bueno veamos el consentimiento en cuanto a las partes el código lo denomina franquiciante al que tiene el que es el dueño del sistema aprobado y el franquiciado que es aquel que lo contrata en virtud del artículo 15 12 en fin el franquiciado no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado en cuanto capacidad y forma eso no quiero hacer no viene al caso pero en cuanto a los deberes precontractuales el artículo 15 14 inciso A incluye como una obligación del franquiciante la de proporcionar al potencial franquiciado antes de la firma del contrato información económica y financiera sobre la evolución de dos años de unidades similares a la ofrecida la franquicia que hayan operado un tiempo suficiente en el país o en el extranjero acá me quiero detener un poquito para darles una idea a ustedes que también la pueden utilizar allá esto es muy es súper importante este deber precontractual que el franquiciante tiene antes de celebrar el contrato demostrarle al franquiciado cómo fue la evolución de un negocio similar dos años para atrás y esto este deber precontractual porque lo subrayo porque en Estados Unidos donde esto se estudia muy profundamente en todos los tratados que hay de franquicia que ahí hay tratados que tienen como tres mil páginas sobre tratados nosotros le decimos a los libros en muchos tomos no sé si está bien dicho así como el querido yo estudié el tratado del querido Davis Echandía de Derecho Procesal que es colombiano me parece excelente el libro en Estados Unidos hay una casi todas las leyes la ley la ley federal de franquicia así como las leyes de cada estado se preocupa muchísimo por disponer cómo tiene que ser el documento que el franquiciante le tiene que dar al franquiciado antes de la celebración del contrato y qué contenido tiene que tener en el sentido y para qué para evitar que no le venda no sé si está bien dicho espejitos de colores que le digan no, mirá vos quedate tranquilo obvio que va a querer hacer el franquiciante va a querer decir al franquiciado no, quedate tranquilo acá vas a ganar fortuna vas a ganar fortuna venite conmigo dame tus 500 mil dólares para entrar vos quedate tranquilo que vas a ganar fortuna entonces eso ahí en Estados Unidos dio lugar a muchas muchos abusos entonces allá se legisló muy profundamente y en algunos estados hasta es obligatorio y es más te dice cómo tiene que ser el contenido es más la ley federal me acuerdo no lo voy a decir ahora porque lo voy a lo voy a aburrir pero la ley federal de franquicia dispone que el documento me acuerdo tiene 21 puntos que tiene que tener ese documento precontractual que en el libro este de contratos de franquicia yo me acuerdo que lo analicé uno por uno lo hice a propósito por si alguien después en Argentina lo quiere usar para tirarse para defender por qué no le dieron ese documento ahora también se puede usar a favor del franquiciante del otro lado pero qué significa esto por qué esto lo veo tan importante en la práctica porque la verdad que acá no se cumple no lo cumple entonces si ustedes van a asesorar a un franquiciado en Argentina lo primero que le vamos a preguntar es che ¿le dio el franquiciante cuando ustedes arrancaron antes de firmar un papel donde decía cómo fue la evolución del negocio dos años para atrás? entonces si ya él no se lo dio ahí ya arranca mal y usted tiene un tema a su favor no sé si le sirvió esta mini explicación en cuanto a la prueba del contrato de dos franquicias son aplicables los artículos 10, 19 y 10, 20 de la página de la parte general de contratos esa creo que también se llama parte general parte especial doctor perdón Juan Rondón tiene una pregunta sí, sí por favor doctor ¿me escucha? sí, sí ¿qué tal Juan? bien doctor doctor tengo una pregunta aquí hay un deber precontractual de una de las partes y mi pregunta es ¿cómo cómo funciona la responsabilidad precontractual en el sistema argentino? o sea ¿cómo podemos nosotros presentar una reclamación ante pues la jurisdicción este el incumplimiento de este tipo de deberes y en tema de perjuicios ¿cómo podría haberse pues representado? porque pues ¿cuánta plata le voy a pedir al juez que me que me retribuya? está perfecto sí, sí Juan mira generalmente como está bien la pregunta generalmente no es que vos le vas a como es en la práctica ¿no? no es que vos porque esto se va a dar el incumplimiento este se da en la etapa precontractual cuando lo está seduciendo el franquiciente al franquiciado le está aplicando para que se introduzca en el sistema y generalmente no es que o por lo menos no he visto casos como que lo deje afuera al franqui en el proceso de selección para que sea lo que dices vos tendría que pasar un escenario así en el proceso de selección del franquiciado que vieron como es que el franquiciante él hace un proceso de selección que está bien no aparece correcto como es intuito y persona él tiene que elegir y someter a un examen y a un análisis a cada uno de los participantes porque también es importante después que los franquiciados sean buenos en lo que hacen ya que justamente hay unos autores alemanes excelentes que estudian el tema que dicen que aunque no esté en la ley el franquiciante tiene una obligación de elegir correctamente a los franquiciados para no perjudicar al resto de los franquiciados que integran la red porque si puede hacer un desastre los franquiciados los pagan todos en ese proceso de selección tendría que quedar afuera ponerle un franquiciado y él ahí hacerle un juicio porque no le dio esa yo no la veo tampoco ha ocurrido porque usted lo menciona y dónde lo harían valer suponete que ellos si una vez el franquiciado y el franquiciante celebran el contrato pasa la ejecución del contrato y después luego por H o por B generalmente el franquiciante le rescinde ya sea unilateralmente sin causa en forma anticipada del contrato o por algún incumplimiento del franquiciado se lo rescinde entonces es en el juicio que ahí le va a hacer el franquiciado en el juicio comercial que el franquiciado le va a hacer al franquiciante como un rubro más no sé si allá se llaman rubros cada ítem indemnizatorio que vos le podés pedir al demandado rubro se llama rubro también allá o ítem y las pretensiones son las pretensiones indemnizatorias pretensiones indemnizatorias una de las pretensiones indemnizatorias le vas a poner incumplimiento del franquiciante de su deber de dar a conocer al potencial franquiciado la evolución de dos años de evolución de negocio entonces ahí se lo pedís y generalmente en cuanto al dinero que le podés pedir si bien no sé cómo es en Colombia pero la verdad que los jueces argentinos no son muy no son como los jueces americanos o perdón estadounidenses que ellos no tienen problema en darle grandes sumas de dinero a los franquiciados además hay juicios impresionantes en Estados Unidos que se resuelven por fortuna acá en Argentina son mucho más que te dan mucho menos dinero pero generalmente en cuanto al monto yo te podría decir que sobre sobre eso sobre ese tema se podría decir que hay que darle generalmente y le van a decir o el daño al interés negativo o si no lo que corresponde al lucro cesante no sé Juan si te contesté sí doctor muchísimas gracias por favor en cuanto a la prueba para leer rápidamente como dijimos que se aplica el 1019 y 1020 lo leemos medio rapidito el 1019 dice medios de prueba los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una irrazonable convicción según las reglas de la sana crítica me imagino que allá existe la sana crítica y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales excepto disposición legal que establezca un medio expresivo después dice los contratos que sean de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos a su vez el 1020 establece prueba de los contratos formales los contratos en los cuales la formalidad requerida los fines probatorios pueden ser probados por otros medios incluso por testigos si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber cumplido la formalidad o si existe principio de prueba instrumental o comienzo de ejecución se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane de la otra parte de su causante de parte interesada en el asunto que hago verosímil la asistencia del contrato acá nosotros creemos que en los contratos de franquicia nunca va a haber mucha dificultad de prueba porque va a haber un montón de pruebas para ambos lados para el franquiciante y para el franquiciado va a haber facturas va a haber sistemas electrónicos que los unen porque generalmente los sistemas electrónicos de las cajas registradoras de franquiciados están unidos a un cuartel central del franquiciante va a haber también muchos e-mails o sea no habría problema para la prueba en cuanto a la interpretación del contrato de franquicia bueno nosotros decimos generalmente que se le aplica las normas generales de la parte general del código civil y comercial argentino del 1061 al 1068 que en general como un principio interpretativo general que esto lo decimos cabanellas y yo el juez tiene que aparte siempre que interprete el contrato tiene que tener en cuenta este desequilibrio estructural del contrato de franquicia donde el franquiciante siempre va a tener una situación económica muy superior y un poder de negociación también superior al franquiciado y también esto me parece capaz mejor que leerle los artículos comentarles los artículos de interpretación que después por supuesto María Liza yo después esto te lo mando y tú se lo puedes distribuir a los abogados ¿verdad? Sí doctor con gusto sí de paso aprovecho para corregir también se llama rubro lo que pasa es que pensé que te referías a la parte general pero también se especifica por rubros Bárbaro perfecto perfecto sí sí gracias María Liza sí mejor me parece que mejor y también para ir un poco más rápido porque si no no sé si voy a llegar a todo después ustedes leen tranquilos estos artículos de interpretación pero sí me parece bueno comentarles esto que en la interpretación entonces del contrato de franquicia el juez tiene que tener en cuenta esto que les dije este desequilibrio estructural por supuesto tiene que ver el caso específico de las circunstancias del caso para ver si efectivamente tiene más poder el franquiciante que el franquiciado que siempre va a ser así y luego también tiene que tener en cuenta en su labor interpretativa el principio de que en verdad toda la regulación del contrato de franquicia está hecha a favor del franquiciado entonces en caso de duda que él tenga alguna duda tiene que decidir a favor del franquiciado también en nuestra opinión y esto creo que capaz le puede servir a ustedes que esto lo desarrollamos en los libros pero esto le puede ser de interés hay un instituto en interpretación muy importante esto lo sacamos de Europa que se llama el factor miedo factor miedo y esto lo desarrollo muy cortito pero en rigor hay una práctica en los contratos de adhesión generalmente de distribución en sentido amplio esto lo vi en todos los contratos de distribución en sentido amplio donde supongamos que está pautado en un contrato de concesión que el concedente va a poder cambiarle los mínimos objetivos al concesionario el concedente le va a poder cambiar los objetivos mínimos al concesionario a los fines de él obtener los rappels o descuentos a los que pueda acceder al concesionario vieron que el concesionario él gana su plata del precio que le compra el automóvil o la nafta que son las dos industrias donde hay concesión y después la venden entonces puede ser que en un momento la parte fuerte del contrato le quiera le cambie directamente los objetivos o le haga algo también abusivo acá en la franquicia y entonces ¿qué es lo que sucede? le manda póngale un mail diciéndole bueno mire ahora usted va a tener en la franquicia usted va a tener que comercializar la línea completa de nuestros productos y suponete vieron esto muy típico por ejemplo en los cafés bueno no sé si puedo dar marcas acá por la duda no doy marca pero hay casos que a veces en franquicias de lugares de café ¿vieron donde venden café? supóngase que al franquiciado lo obligan hay una obligación muy típica en defensa de la competencia que es la de línea completa entonces si bien bueno él compra el café compra la comida las medialunas no sé si ayer se llama medialunas pero también dice bueno y también tenés que vender esta copa que dice café pero mira eso no se lo vendo a nadie ah no no vos lo tenés que comprar igual me tenés que comprar 20 de estos ¿me explico? antes estoy dando un ejemplo ante esa imposición abusiva entonces el franquiciado en virtud del factor miedo que ahora le digo y va a decir y bueno mirá yo la verdad no me puedo oponer y dejar sentado por escrito que me opongo a esto que él me impone porque si no él va a tomar represalia contra mí entonces la verdad yo no voy a decir nada hasta ahí me expliqué bien entonces yo no voy a decir nada y qué hacen los jueces argentinos después entonces supóngase que el día de mañana el juez cuando ve esto interpreta los actos que pasaron y va a decir ah no 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 y vos vas a decir en defensa del franquiciado no esto se lo quiso imponer el franquiciante y el juez va a decir ah no no qué pasa acá no el franquiciado lo aceptó tácitamente como él no se opuso por escrito ni le mandó una carta de documento por escrito al franquiciante diciéndole que él rechazaba la imposición de la línea completa él lo aceptó tácitamente entonces no hay nada que hablar él ya lo aceptó entonces en Europa ya a partir de 2008 que se hizo una investigación muy buena sobre los los supermercados cómo funcionaba el factor miedo de los supermercados se llegó a la conclusión de que los proveedores allá el proveedor los grandes supermercados pero acá también se puede decir que bueno la parte débil el franquiciado ante el miedo que él le da de que le rescindan el contrato y justamente porque él tiene una cosa que no hable claro él tiene una situación de dependencia económica esto es una cosa súper importante estructuralmente justamente el franquiciado como tiene la típica cláusula de exclusividad el franquiciado solamente se va a poder desarrollar para la marca el franquiciante entonces él él está metido en una red en una organización vertical y él depende todo del franquiciante no sé si me explico entonces él le da un miedo de oponerse aunque el franquiciante le haga abusos entonces eso se estudió en Europa y nosotros también lo pusimos para que se pueda algún día aplicar en Argentina en el libro que cuál es el factor miedo significa que es que la parte débil del contrato no se va a oponer a una a una conducta abusiva de la parte fuerte del contrato pero que la consecuencia jurídica del factor miedo es que no puede tenerse su silencio como consentimiento tácito a esa conducta abusiva entonces por ahora esto no lo vi si bien a veces me citan los jueces pero en esto todavía no han citado y de los fallos que vi ellos dicen ah no como se quedó callado él dio su consentimiento tácito bueno no los quise aburrir con esto pero me parecía mejor comentarles esto después esto lo pueden ver tranquilos ustedes todos los artículos de interpretación o salvo si quiere que lo leemos pero si no le damos para adelante no vamos a obligaciones de las partes obligaciones de las partes entonces vamos a ver vamos a ver primero las obligaciones del franquiciante las obligaciones del franquiciante como formador y organización y organizador de la red y dirección de la red de franquicias bueno las redes de franquicia como lo puse ahí requieren una tarea bastante prolongada de formación de desarrollo y de tutela de su tejido y el código civil y comercial reconoce implícitamente este proceso de varias formas el proceso que justamente el franquiciante como es la cabeza como es el que controla desde el vértice superior toda la red él tiene ciertos deberes también entonces vamos a ver esto la legislación requiere que exista en forma previa a los contratos de franquicia una experiencia acumulada por el franquiciante respecto del sistema de negocios objeto de la franquicia eso está en el 1513 inciso C después también requiere que se hayan explotado por lo menos con dos años de antelación a la firma del contrato unidades similares a la ofrecida en franquicia eso lo determina el 1514 inciso A el franquiciante debe proveer asistencia técnica para la mejor operatividad de la franquicia durante la vigencia del contrato eso está en el 1514 inciso D y el franquiciante debe defender y proteger el uso por el franquiciado de los derechos de propiedad intelectual del contrato eso está en el 1514 inciso F ahora bien como los franquiciados ellos no tienen incentivos inmediatos para actuar en interés del conjunto entonces se necesitan mecanismos de control para que se alineen los comportamientos de los franquiciados con los intereses del conjunto en este caso el franquiciante es el encargado de implementar esos mecanismos de incentivos para que los franquiciados cumplan con sus obligaciones y hagan quedar bien a la marca ¿por qué? porque como bien se van a imaginar justamente la buena imagen de la marca que es fundamental en la franquicia justamente la construyen los franquiciados entonces si todos los franquiciados tienen que cumplir voy a decir una palabra fuerte pero perfectamente yo diría bueno o lo mejor posible con su con su tarea para hacer quedar bien a la marca porque cualquier consumidor que entra a cualquier local franquiciado para él él no es que lo atiende el franquiciado Josecito para él es la marca entonces si él sufre una cosa terrible que le puede pasar a la franquicia es que entre un consumidor lo traten mal en un local porque el franquiciado eso supongamos que es un mal franquiciado y entonces ahí se va a lesionar la imagen de toda la red al consumidor no le queda solamente la mala imagen de ese local donde lo atendieron a él le queda la mala imagen de toda la red entonces de ahí la gran importancia que tiene este papel de control que tiene franquiciante sobre la red perdón ¿a qué hora dijimos María Elisa que paramos? a las ocho y media doctor ¿y ahora qué es? acá son son las ocho perfecto ocho y diez ocho y siete ocho y siete sí vale entonces paro ocho y treinta de allá bien bueno ahora vamos a ver las obligaciones del franquiciante como formador y organizador de la red vamos a continuar una obligación que se establece en la doctrina es que el franquiciante debe asegurar que la expansión de la red tenga lugar de un modo que preserve la identidad y la imagen del sistema de negocios y de sus marcas signos distintivos nosotros decimos para expresar las marcas y para hablar de algo más más amplio como por ejemplo marcas enseñas comerciales nombres dominios en rigor tampoco es que que tiene una obligación específica de asegurar a los franquiciados que se va a expandir de una determinada manera pero es correcto pensar que el franquiciado pueda tener alguna expectativa de que la franquicia que la red va a ir aumentando digamos bajo un en un número razonable no sé por años no sé si me explico no es tampoco que franquiciante se puede tirar a sentar a esperar con los números franquiciados que tiene él tiene como una especie de obligación de ir expandiendo pero tampoco es que se puede decir bueno tenés que expandir a cinco franquiciados más por año eso se va a ir viendo según las circunstancias otro tema que se toca es que si el franquiciante permite por su impericia la desnaturalización del sistema de sus marcas entonces las prestaciones a su cargo van a estar desprovistas de contenido y entonces el sistema de negocios que sirvió de base del contrato va a perder su identidad sin embargo por la división entre las responsabilidades de organización de la red y las relacionadas al éxito económico de esta y sus partes el franquiciante no garantiza salvo pacto en contrario en el contrato que la red tendrá determinado ritmo de expansión ni tiene siquiera una obligación de medios en ese sentido por eso le dije que depende el caso hay que ver las circunstancias del caso en el contexto de una expansión efectivamente materializada de la red el franquiciante debe actuar de forma diligente para preservar la identidad y calidad de la red y sus prestaciones y acá viene algo muy importante esa diligencia debe manifestarse en la selección de nuevos franquiciados capacitados para explotar adecuadamente el sistema franquiciado y en el control que ejerce sobre tales franquiciados es decir acá sí hay una cosa importantísima que es que el franquiciado sí tiene una especie de derecho de que el franquiciante no elija a cualquier desastre como franquiciado porque es decir capaz que él en su ánimo de ganar dinero no se le presentan muchos franquiciados de buen target y elige a cualquiera que después va a ser un desastre no no él tiene que elegir tiene que hacer un buen proceso de selección tiene que ocuparse analizar bien la circunstancia personal de cada franquiciado para que justamente pues sea todo un éxito la franquicia ¿verdad? Finalmente decimos que la expansión de la red debe tener lugar de un modo que respete las exclusividades que tienen los franquiciados ya existentes es decir por supuesto en general y esto lo vi en la praxis es el 100% de las veces cada franquiciado se le da un territorio de exclusividad entonces un territorio ¿no? de exclusividad donde ese franquiciado es el local exclusivo para tener a la clientela de ese territorio de tal forma que si otro franquiciado le invade la zona se da el conocido ilícito de competencia ilegal de encroachment no sé si lo escucharon hablar del encroachment que es en castellano se suele traducir como invasión de zona que es cuando un colega de una red ya sea de franquicia de agencia de concesión le invade le fagotiza le canibaliza la clientela de otra zona entonces ¿qué significa esto que decimos? que cuando el franquiciante planea la expansión de la red tiene que tener en cuenta de respetar los territorios que él dio en exclusividad a cada franquiciado ahora vamos a ver y seguimos con las obligaciones del franquiciante y ahora vamos a ver las porque las que vimos antes eran sus obligaciones en cuanto a cabeza de red ahora vamos a ver sus obligaciones en materia de marcas ah perdón Mario sí sí buenos días doctor ¿cómo está? hola disculpe es que justamente con eso último que usted mencionó acerca del derecho que tiene el franquiciado pues a que el franquiciante haga un buen proceso de escogencia de quienes van a ser sus franquiciados mi pregunta va dirigida a si entonces en ese proceso de escogencia el franquiciante realiza una labor digámoslo negligente o sí no digámoslo escoge a cualquiera aquel franquiciado que cumplía digámoslo objetivamente con los mejores requisitos para ser escogido como el franquiciado podría de alguna forma u otra sí llevar ese ese derecho o digámoslo poner de presidente ante la justicia ese derecho o esa lesión a esa expectativa que él podía tener al ser el que mejor cumplía con esos requisitos bueno no no me río porque me parece excelente la pregunta excelente pregunta y toca un tema muy apasionante que es excelente porque me sé que le ibas a enfocar si le podían hacer juicio los que ya estaban en la red porque había elegido mal pero no tu pregunta es solamente es específicamente si aquel si había otro postulante que él no lo eligió que era mejor y el otro eligió a otro suponente porque tenía más plata o no sé por qué es así no Mario vos me hablás del que quedó afuera ¿sí? ¿sí? si si mirá esto todavía esto no ha habido jurisprudencia tengo que decir imagínate que esto es bastante nuevo esto es del 2015 recién no ha habido jurisprudencia al particular pero yo como autor yo lo que creo que en ese caso y derivado justamente de la obligación que vos muy bien también citaste porque la uniste con esa obligación como tiene una obligación que estos autores alemanes también la señalan de él elegir con responsabilidad para no dañar la red entonces yo creo que que él una de sus obligaciones es que tiene que elegir por supuesto mientras él no puede efectuar elecciones en formas discriminatorias y las elecciones de él de personal aplicando en esto algún criterio que se utiliza también en defensa de la competencia europea él tiene que elegir en virtud de criterios objetivos esto también utilizando no sé si le suena el concepto de distribución selectiva vieron que la distribución selectiva es una distribución que se usa bueno mundialmente pero para distribuir objetos de lujo por ejemplo relojes cadenita ahí también se dice que tienen que elegir los distribuidores mediante condiciones objetivas yo creo que acá se eligió al más desastroso el otro yo creo que tiene derecho para para enjuiciar sí sí para responder a tu pregunta María listo doctor muchísimas gracias gracias a ver bueno vamos a ver entonces las obligaciones del franquiciante en materia de marcas le digo marca porque me parece que es más amigable que decirle signos distintivos para ustedes bueno la prestación definitoria de la condición del franquiciante es que le tiene que dar al franquiciado el derecho a usar la marca de la franquicia tanto es es decir ¿qué significa? una de las obligaciones fundamentales del franquiciante es que le tiene que permitir el uso de su marca al franquiciado es que nosotros decimos justamente si esto no fuera así y si el franquiciante no le permite usar la marca al franquiciado el franquiciado directamente no puede hacer su tarea de comercialización porque es obvio que para hacer su tarea de comercialización en conexión con la clientela con los consumidores él tiene que poder tener derecho de usar la marca entonces esto es tan así que con cabanella nosotros entendemos lo escribimos que en caso que no se diga nada en el contrato y esto capaz le sirve a ustedes lo pueden defender en caso que no se diga nada en el contrato nosotros entendemos que hay que se le dio una licencia tácita de marca entonces nosotros entendemos que si no se dice nada en el contrato de franquicia se entiende que el franquiciante le otoró una licencia tácita no escrita no sé si allá también no escrita tácita de marca al franquiciado las marcas los signos distintivos ahí les puse una listita son las marcas pueden ser las marcas registradas o las marcas de hecho los nombres comerciales las designaciones los nombres de dominio de sitios de internet etcétera vamos a ver qué dice el código sobre el particular el 1512 en su segundo párrafo establece que el franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales marcas patentes nombres comerciales derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia o en su caso tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en términos del contrato qué significa esto en la práctica a ustedes para que le pueda hacer que el franquiciante tiene que tener el propietario de las marcas o no necesariamente quizás ser el propietario pero sí tiene que tener el derecho a usarlas qué significa esto que sea el licenciatario de un contrato de licencia de marca con el dueño de la marca no sé si me expliqué o sea no necesariamente uno tiene que ser el propietario de la marca del franquiciante basta con que sea licenciatario en un contrato de licencia no sé si esto me explica bueno el franquiciado también esto se explica cuando se enseña esto no tiene un derecho irrestricto a explotar las marcas del franquiciante pero sí él tiene derecho a usarlo en el ámbito de la franquicia en general en el contrato de franquicia se va a establecer expresamente cuáles son esos derechos en esta materia es decir que el franquiciado no puede usar para cualquier cosa la marca él la tiene que solamente usar dentro del marco de la franquicia y finalmente ahí les puse lo que antes ya les mencioné que este derecho de usar la marca es necesario para que el franquiciado él se pueda integrar a la red ya existente de franquicias seguimos esta continuación de la obligación de las obligaciones del franquiciante sobre las marcas esto me imagino como debe ser allá no sé si allá le llaman garantía de visión del vicio de los territorios pero el franquiciante está obligado a asegurarle al franquiciado el uso pacífico efectivo y regular no irregular y regular de las marcas aunque nada se diga al respecto en el contrato porque justamente el uso de la marca es una característica fundamental para que el franquiciado pueda desarrollar su actividad comercial asimismo el franquiciante le garantiza que los terceros no van a interferirle con el uso del objeto de esos derechos que el franquiciante lleve a cabo en el uso de la franquicia a esos efectos el artículo 15 14 inciso F incluye entre las obligaciones del franquiciante la de defender y proteger el uso por el franquiciado en las condiciones del contrato de los derechos del artículo 15 12 sin perjuicio de que en las franquicias internacionales esa defensa está contractualmente a cargo de franquiciado a cuyo efecto debe ser especialmente apoderado esto significa que en los contratos cuando sean de franquicia internacional el que tiene que defender esas cuestiones va a ser franquiciado pero a esos efectos el franquiciante le tiene que otorgar los poderes correspondientes ven que dice a cuyo efecto debe ser especialmente apoderado y después dice sin perjuicio de poner a disposición del franquiciado en tiempo propio la documentación y demás elementos necesarios para ese cometido y dos en cualquier caso el franquiciado está facultado para intervenir como interesado o ayudante en defensa de esos derechos en las instancias administrativas o judiciales que correspondan ahora ya pasamos a cosas más más divertidas como puede ser las obligaciones en materia de comunicación de los conocimientos técnicos y el deber de asistencia técnica es decir la transmisión de know-how recordemos que siempre que nosotros nos referimos a conocimientos técnicos es el mismo concepto que ustedes están acostumbrados que se le llama know-how bueno justamente una de las principales cuestiones por la que el franquiciado contrata al franquiciante es porque él no sabe hacer lo que sabe hacer el franquiciante entonces imaginémonos que es súper importante en la franquiciada la obligación del franquiciante de transmitirle al franquiciado ese know-how es decir él le tiene que enseñar primero le tiene que transmitir y después darle asistencia técnica en ese aprendizaje de cómo hacer las cosas si va a hacer por ejemplo una franquicia de un café él le tiene que dar todo el conocimiento de cómo se hacen los cafés cómo se hace el cortado cómo se hace la media luna cómo se pone el local cómo se exhiben los productos de qué hora qué hora conviene abrir cómo tiene que estar vestido los empleados él tiene que enseñarle todo porque justamente el franquiciado contrata al franquiciante porque él no sabe hacer algo él quiere ya tener algo cerrado un paquete cerrado de conocimientos que a él se lo transfieran y se los expliquen cómo se utiliza por eso es de principal importancia por eso ahí les puse que el franquiciante debe posibilitar al franquiciado contar con los elementos técnicos necesarios para que éste pueda desarrollar correctamente las actividades sin el empezar la franquicia el franquiciante le debe transferir al franquiciado el know-how necesario para llevar adelante el negocio ahora esto es una obligación fundamental la de transferirle el know-how necesario para hacer el negocio ¿a ustedes les suena o conocen cómo se transfiere en la práctica el know-how del franquiciante al franquiciado? ¿lo escucharon alguna vez? Pues además de la entrega de la documentación o de la información debidamente identificar clasificar también hay que entrenar capacitar formar es decir entregar la información más la transferencia de la práctica creería uno que es la forma idónea de transferir adecuadamente un conocimiento una tecnología o sea no solamente entregando el documento sino la información y capacitando bueno lo dijo perfecto Juan Ignacio para hacer una mini aclaración vos me dijiste que igual está perfecto porque a los alumnos también se lo tengo así es decir no solo consiste en la obligación de entregar el que vos llamaste documento que ahora lo decimos donde está todos los secretos de cómo se hace sino también la obligación de la permanente asistencia técnica está muy bien pero si uno se enfoca en este grado la obligación de transferir el know-how se cumple por el franquiciante entregándole un muy famoso documento que se llama manual de operaciones esto lo van a ver se llama en la doctrina y en Estados en Estados Unidos y también en los contratos le pone manual de operaciones entonces el manual de operaciones es un manual operativo es este documento que dijiste vos Juan Ignacio donde en ese manual está toda la forma de cómo se hace todo en la franquicia todo está todo entonces imaginate obviamente después vamos a hablar cuando veamos las obligaciones de franquiciado él lo tiene que tener en total confidencialidad imaginate que en ese en ese libraco está todos los secretos de cómo se hace todo entonces él va a estar obligado a tener total confidencialidad sobre el manual de operaciones generalmente el manual habría unas cositas prácticas de manual de operaciones el manual de operaciones generalmente se puede entregar de dos maneras antes siempre se entregaba en soporte papel entonces era unos libracos así pero ahora también se puede entregar en pdf mediante correo electrónico también se puede entregar en pdf correo electrónico ahora en la práctica como ustedes vieron esas carpetotas que tienen como unos ganchotes que se abre así vieron no sé si lo vieron vieron que hay como una ¿cómo se llama? a z se le llama en Colombia por lo general sí porque va de la a la z nosotros le llamamos bibliorato ¿le suena? bibliorato no yo no lo he escuchado en Colombia bueno a z bueno generalmente y en especial no tanto en Argentina en Argentina se entrega más como un libraco o por pdf en Estados Unidos se entrega con a z y por qué se entrega por a z porque al mismo tiempo hay una obligación que después la vamos a decir que vamos a la digo ahora que el franquiciante está obligado a la permanente actualización del manual de operaciones él no le puede dar el manual de operaciones póngale de 2024 y olvidarse bueno listo no él cuando todos sabemos que el comercio la técnica va evolucionando y van cambiando la cosa mes a mes entonces él está obligado el franquiciante dentro de sus obligaciones de entrega de know-how a actualizar el manual de operaciones y cómo se lo autoriza por ejemplo le dice mira che de la página 1000 a la 1050 ahora reemplazará por esta entonces vos vas al manual de operaciones abrís sacás el gancho y lo reemplazás y ahí lo actualizaste no sé si me expliquen bueno en este sentido el artículo 1514 inciso B dispone que el franquiciante debe comunicar al franquiciado el conjunto de conocimientos técnicos aún cuando no estén patentados es decir acá se refiere que entonces le tienen que transferir los conocimientos ya sean tanto los patentados como los conocimientos no patentados es decir los llamados conocimientos secretos derivados de la experiencia del franquiciante y comprobados por éste como son aptos para producir los efectos del sistema franquiciado luego ahí también les quise poner que el franquiciante también está obligado a proveer al franquiciado con asistencia técnica durante toda la vigencia del contrato esto es una obligación también que tiene el franquiciante es decir él no solamente él se la cumple con su obligación de transferir el know-how dándole el manual operativo al franquiciado sino que él está obligado a prestarle permanente asistencia técnica así que a veces a veces se confunde dice la asistencia técnica se da solamente cuando le entregan el manual de operativo y le aclara las dudas tiene que dar la asistencia técnica durante toda la vigencia del contrato y ahí ya lo que ya le comentábamos que el franquiciante le debe entregar el franquiciado el manual de operaciones u operativo con toda y acá está linda las especificaciones útiles para desarrollar la actividad y también ahí ya les queda entonces en el pdf que debe ser permanentemente actualizado por el franquiciante bueno no le quiero ocupar entonces un momento de café doctor perdón le hago una consulta usted me permite referirles a los estudiantes dos lautos arbitrales que están en línea con dos temas que usted les ha explicado hasta el momento por favor y luego María Alisa yo te lo pido si tú me los mandas también si son de interés con mucho gusto por supuesto junto con su presentación creo que les podemos compartir a todos ustedes dos lautos que a mi juicio son interesantes uno es el de dispensa ya limitada contra super coffee no sé si alguno de ustedes lo había escuchado porque en ese lauto se plantea el tema de la posibilidad de que existan cláusulas abusivas en el contrato de franquicia hay una discusión en torno a la naturaleza jurídica del contrato si es franquicia cuál era efectivamente la naturaleza pero lo que solicita el convocante es que se declare la abusividad de algunas de las cláusulas que él considera fueron predispuestas entonces ese es un tema interesante porque está en línea justamente con lo que el doctor Diego les explicaba sobre la posibilidad de que muchos de estos contratos sean celebrados por adhesión y que contengan cláusulas abusivas y que está también en línea con la pregunta que hacía José Granados ¿verdad? sí bueno ese es uno y el otro muy interesante también es el de Panaca o sea Panaca S.A. Sabana también es muy interesante porque en ese se destaca el deber de colaboración que existe en el contrato de franquicia y por otra parte el tema de los manuales operativos o sea la necesidad de hacer una entrega porque ahí lo que ocurrió es que trataron de hacer el mismo parque de Panaca que existe allá en el eje cafetero en Bogotá bueno en la zona de la sabana mejor dicho y hubo unos inconvenientes entonces es muy interesante porque ahí lo que se discutía es si Panaca había transferido correctamente el know-how o no lo había hecho porque súper interesante así que si ustedes quieren les compartimos esos dos laudos junto con la presentación del doctor Diego para que complementen con el desarrollo jurisprudencial que se le ha dado en Colombia por lo menos a nivel de laudos arbitrales ¿no? eso gracias doctor no de nada María es súper interesante lo que dijiste después a mí también me gustaría tener esos dos laudos para mirarlo con gusto bueno si te parece acá ya veo que son diez y media o sea que allá son ocho y media ¿querés que paramos ahora quince minutitos? perfecto doctor muy bien entonces volvemos diez cuarenta y cinco perfecto de acuerdo muchas gracias vale chao chau Gracias. 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 Bueno, acá estamos del 9. ¿Te parece entonces, María Ariza, si arrancó? Perfecto, doctor, sí. ¿El volumen está bien? Yo escucho bien. No sé si los demás estudiantes... Bueno, vamos a seguir entonces ahora que estábamos en el tema de las obligaciones del franquiciante. Entonces vamos a ir ahora con la obligación de provisión de bienes y servicios. Bueno, en general, no es que es un elemento definitorio de la franquicia que el franquiciado le compre los insumos al franquiciante. Pero en general se hace así y se suele pactar en los contratos que el franquiciado se los compre al franquiciante o a los terceros que el franquiciante le indique. Por eso les puse acá que es común que el franquiciante tenga su cargo, el suministro de distintos bienes o servicios y que el franquiciado esté obligado a adquirir en virtud de lo pactado en el contrato. Y para estos casos, el artículo 15, 14, inciso E, dispone que si la franquicia comprende la provisión de bienes o servicios a cargo del franquiciante o de terceros designados por él, el franquiciante debe asegurar esa provisión en cantidades adecuadas y a precios razonables y según los usos y costumbres locales o internacionales. Es decir, que en virtud de esa obligación, si el franquiciante, como va a pasar en general, lo va a obligar al franquiciado a adquirir, ya sea a él o a terceros que él designan, a los insumos, él luego no le va a poder decir, no, mira, te vendo hasta una cierta cantidad. O sea, él le va a tener que proveer lo que le permita a él lo que se llama cantidades adecuadas. Si bien esto se podría considerar quizás una especie de violación a la defensa de la competencia, esto se entiende que no es así en derecho comparado, porque en Río, esa obligación de compra exclusiva que se le hace para dirigir a comprarse la chasse franquiciante o franquiciado, no viola la defensa de la competencia. ¿Por qué? ¿Dónde está la justificación? En que el franquiciante lo hace para defender la calidad de su producto, porque no es irrazonable pensar que el franquiciante quiera que el franquiciado compre en ciertos lugares para que sea correcto después el producto final. Vamos ahora a... Vamos ahora a la obligación de protección del ámbito de exclusividad del franquiciado. Esta es otra obligación del franquiciante. El artículo 15.17 establece que las franquicias son exclusivas para ambas partes y el franquiciante no puede autorizar otra unidad de franquicia en el mismo territorio, excepto si tiene el consentimiento del franquiciado. Sin embargo, estos derechos disponibles porque ambas partes pueden limitar o excluir esta exclusividad. Por su parte, el artículo 15.18, inciso B, determina que el franquiciante no puede comercializar directamente con los terceros mercadería o servicios comprendidos en la franquicia dentro del territorio o zona de influencia del franquiciado, pero también en este caso es admitido el pacto en contrario. En consecuencia, entonces, la regla básica es que el franquiciante debe organizar una red de territorios protegidos para sus franquiciados en los que operarán con exclusividad y para sí mismo, a través de las unidades propias que él haya conformado a tal fin. En este sentido, se puede decir que el franquiciante tiene una obligación de protección de los territorios del franquiciado en caso de encroachment, es decir, en caso de violación de zona, en caso que un colega franquiciado de la misma red le invada la zona a otro colega franquiciado, en este sentido, nosotros entendemos que no se puede quedar sin hacer nada al franquiciante, sino que él tiene una obligación, él de actuar y de defender al franquiciado que sufrió la invasión de zona, y entonces de llamarle la atención al que cometió el ilícito de competencia del LEAR, ponerlo, lo que se dice en Argentina, ponerlo en caja, para sancionarlo correspondientemente, incluso si es necesario rescindirle, resolverle el contrato por incumplimiento. Ahora vamos a otra obligación que es muy interesante, la obligación del franquiciante de darle un tratamiento equitativo a los franquiciados. ¿Está obligado el franquiciante a tratar de la misma forma a todos los franquiciados? Este es un tema muy apasionante que también se da mucho en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se resolvió este tema? Lo que sí está obligado el franquiciante es a darle un trato equitativo a los franquiciados, pero no igualitario. Vamos a ver qué significa esto. Nosotros decimos que está obligado a dar un trato equitativo y no igualitario porque obviamente es tan la diversidad que hay en los franquiciados, son tan heterogéneos, tan distintos, que es lícito que el franquiciante cree diferencias en las prestaciones y en las exigencias que le hace a los franquiciados y que mantenga algunas distinciones en la red. Y ahí les puse unos ejemplos. Por ejemplo, ¿no sería ilícito que el franquiciante concentrara más esfuerzos publicitarios en aquellos territorios donde hay una mayor competencia para esos franquiciados contra otras marcas del mismo que compiten? O que premie también, que le haga pagar menos royalties a aquellos franquiciados que son muy superiores en su tarea y porque producen más, etc. Lo que decimos entonces es que lo que no se puede hacer, lo que no puede hacer el franquiciante es tratar discriminatoriamente a los franquiciados. Ahí sí tiene un buen tema para enjuiciar después los franquiciados. Y nosotros ahí siguiendo a estos autores alemanes decimos que eso se da un tratamiento discriminatorio cuando se impide, ahí se lo puse, a los que están perjudicados continuar regularmente su participación en la red, sea por la desventaja competitiva en que quedan colocados frente a otros franquiciados, sea porque las condiciones generales del mercado llevan a que el tratamiento desigual impida la permanencia de los franquiciados afectados en ese mercado. Así que nosotros creemos que cuando se da esto, ahí hay un tratamiento discriminatorio y entonces se puede sentir agraviado el franquiciado y hacer la correspondiente acción. Me está tardando en cambiar. Bueno, con esto ya terminamos las obligaciones del franquiciante. Ahora pasamos a ver las obligaciones del franquiciado. Vamos a ver la primera y fundamental obligación del franquiciado, que es la obligación de desarrollar efectivamente la actividad comprendida en la franquicia. Y en este sentido, o sea, hablando en criollo, no sé si hiciste la palabra criollo, hablando en criollo, es decir, él tiene que hacer bien lo que él contrató para hacer. O sea, esa es su primer... Él tiene que hacer perfecto la franquicia. Entonces, más técnicamente, el 1515, inciso A, incluye entre las obligaciones del franquiciado la de desarrollar efectivamente las actividades comprendidas en la franquicia, cumplir las especificaciones del manual de operaciones y las especificaciones que el franquiciante le vaya comunicando en virtud de su deber de asistencia técnica. Bueno, vamos a la segunda obligación del franquiciado. Obligación de suministro de información sobre el desarrollo de su actividad. Bueno, justamente, si nos acordamos de alguna de las obligaciones que les dije del franquiciante, que era la obligación de control de la red y de controlar a sus integrantes para que todo funcione perfecto, para que el franquiciante pueda cumplir su obligación de control, él necesita contar con determinada información respecto de las operaciones, de los activos y de otros aspectos de la gestión de los franquiciados. Entonces, los contratos de franquicia suelen establecer obligaciones respecto a qué tipo de información, cada cuánto periodicidad se la debe mandar y en qué forma se la debe enviar el franquiciado o el franquiciante. Y nosotros decimos que, aún en caso de que no se haya pactado nada en el contrato, nosotros entendemos que es un elemento natural del contrato de franquicia el suministro razonable de información por parte del franquiciado o el franquiciante. En este sentido, el artículo 1515, inciso B, establece que el franquiciado está obligado a proporcionar las informaciones que razonablemente requiera el franquiciante para el conocimiento del desarrollo de la actividad y desarrollar las inspecciones que sean pactadas o sean adecuadas al objeto de la franquicia. En este sentido, el franquiciado está obligado a soportar que le haga inspecciones técnicas o auditorías sorpresa el franquiciante. Es decir, si le cae un equipo del franquiciante que le viene a revisar el local a ver las condiciones de limpieza o cómo está la cocina o cómo están expuestos los productos o cómo atiende la atención al público, el franquiciado no se puede negar a recibirlo ni le puede prohibir la entrada, sino que generalmente va a estar establecido en el contrato. Lo que sí va a estar establecido en el contrato generalmente es que le va a avisar, el franquiciante le tendrá que avisar con dos días de antelación. Que generalmente se ponen plazos cortitos para que, por si las dudas que el franquiciado está haciendo tan mal las cosas, no tenga tiempo para engañar a la franquiciante. Vamos a la tercera obligación del franquiciado. Obligación de protección de la imagen y de las marcas del sistema. Bueno, esto es lo que se señala cuando se enseña esto, es que justamente la imagen y el prestigio del sistema de negocio de esa franquicia y de las marcas que lo identifican, todo eso depende de cómo se comportan los franquiciados. Entonces, justamente, si un franquiciado hace mal su trabajo, él va a hacer quedar mal a toda la marca y a toda la marca, o sea, que es un verdadero desastre. O sea, que todos acá, cada franquiciado es importante ver cómo se comporta, que atienda bien a los clientes, que haga bien los temas de cocina. Porque si se hace mal una sola, un solo franquiciado, eso se va a expandir la mala imagen en toda la cadena. Además, yo me acuerdo que hubo un caso en Argentina, no sé si pasó allá en Colombia, hace varios años, donde un chiquito comió una hamburguesa de McDonald's y falleció después porque le agarró una cosa muy fea que se llama el síndrome urémico-hemolítico. No sé si le suena eso allá. Que creo que es cuando hay la bacteria Escherichia coli en una carne que no se... ¿cómo se llama? No se cocinó lo suficiente como para matar la bacteria. Eso fue como un drama. Pero acá igual tengo que decir que McDonald's fue muy vivo y contrató al más grande periodista, al periodista más importante, esa misma noche salió, que era Daniel Haddad, no sé si le suena a qué. Hoy es el dueño de Infobae. Él salió en vivo, salió comiendo... Bueno, yo no tengo ningún miedo en comerme una hamburguesa de McDonald's y se comió una hamburguesa de McDonald's de un público. También me pareció un movimiento vivo de publicidad de la marca. Y McDonald's no sufrió ningún problema por eso. Pero lo que quiero decir es que... ¿Ven? Eso se podía haber expandido a toda la marca. No sé si lo explico. Hacer las cosas una sola hace quedar mal toda la marca. Por eso es tan importante una obligación del franquiciado de proteger la imagen y la marca del sistema en ese sentido también está dispuesto en el Código Civil y Comercial que el artículo 1515, inciso C, le impone al franquiciado la obligación de abstenerse de actos que puedan poner en riesgo la identificación o el prestigio del sistema de franquicia que integra o de los derechos intelectuales y relativos a las marcas. Vamos ahora a otra obligación del franquiciado que es la obligación de confidencialidad. También el artículo 1515, inciso D, prevé como una obligación del franquiciado la de mantener la confidencialidad de la información reservada que integra el conjunto de know-how que se le transmitió así como asegurar esa confidencialidad respecto a todas las personas que trabajan con él, ya sean su personal en relación de dependencia o sean sus abogados, sus contadores, toda persona que está en contacto con él, él le tiene que hacer firmar a su vez convenio de confidencialidad a sus empleados, a sus abogados y a sus contadores, toda persona que entra en contacto con los conocimientos técnicos. Es decir, no solamente que la obligación de confidencialidad pesa sobre el franquiciado, sino que él también está obligado a extender esa obligación de confidencialidad a los dependientes de él y a los profesionales que él contrata. Bueno, vamos a entonces ahora a una obligación también muy importante que es la obligación de pago de la contraprestación que tiene que pagar el franquiciado. Y el franquiciado justamente está obligado a pagar la contraprestación que se haya acordado. En general, las contraprestaciones directas, porque se acuerdan que podían ser directas o indirectas, ahora vamos a ver un poquito qué es la indirecta, pero las directas es las que se establecen expresamente, o sea, en forma fija o en forma de cómo se puede llegar a determinar en el contrato, y suelen consistir en sumas de dinero que se pueden calcular conforme a distintas reglas, siendo común que se incluyan elementos fijos y variables. Y para hablar de qué tipos de pagos o bien los contratos en general, generalmente hay un pago, hay distintos pagos, generalmente en la cláusula de pago son muy largas en el contrato de los franquicias, pero generalmente la primera es que hay que pagar lo que se llama un, lo que sería un front fee o un derecho de entrada, entonces porque todas las cadenas te van a cobrar un derecho de entrada, de cuánto llega a ser y bueno, dependerá de la importancia de la cadena, ¿no? Pero uno de los pagos que vos tenés que hacer es el derecho para ingresar y eso no te lo devuelve, no es reembolsable no es reembolsable si se termina el contrato por cualquier causa, vos pagás ese derecho para entrar, luego tenés distintas contraprestaciones para pagar en dinero y la contraprestación generalmente es mensual y se puede pagar, se suele establecer en distintas formas, se puede poner en que suele ser un porcentaje de las ventas del negocio, del local, para lo que generalmente yo lo que veo es que por el avance de la informática la casa central del franquiciante está unida no sé cómo de alguna manera electrónica a las cajas registradoras del franquiciado y entonces sabe en tiempo real perfecto lo que vende, entonces se suele pactar que uno de los pagos que tiene que hacer el franquiciado es un porcentaje que ahí se establece en el contrato de las ventas, en algunas otras pocas ocasiones esto no lo vi mucho pero académicamente se enseña también se podría establecer que en vez del porcentaje de la venta el franquiciado pague un porcentaje de las ganancias pero bueno realmente en doctrina eso no está bien visto porque es muy difícil para determinar la ganancia qué costos hay que dejar afuera para determinar qué es una ganancia qué impuestos etcétera o sea eso no se usa mucho después también hay otros tipos de pagos también he visto que hay pagos de contribución por publicidad que es de sobre imponada que es un número como que ellos le cobran número fijo los franquiciantes a los franquiciados en concepto de como que colabora el franquiciado con la publicidad del franquiciante que en general sabemos que en las cadenas grandes es el franquiciante el que maneja toda la publicidad y él es el que paga a las compañías que hacen la creatividad las que hacen las piezas publicitarias y los medios de comunicación por los cuales se difundan antes de pasar a la otra porque acuérdense también que el código dice que la prestación puede ser indirecta del franquiciado esta también una pregunta que hacemos en el examen ahora o sea no solamente tiene que ser directa admite el código también puede ser indirecta entonces ¿y cuál sería una prestación indirecta? y por ejemplo supongamos que no estableciera el contrato que hace un pago de un royalty sino que dice bueno su obligación es comprarme a mí todos los insumos de la franquicia entonces él ahí indirectamente está ganando una plata no sé si me expliqué de ahí es que el código civil y comercial establece que también pueden ser indirectas bueno vamos entonces ahora a a hacer un poco más de descriptivos con las contribuciones ahí les puse que los pagos pueden ser pagos fijos iniciales es el que dijimos el primer pago al momento celebrar el contrato o en los momentos inmediatos anteriores también se establecen pagos fijos pueden ser los pagos fijos periódicos que yo les comenté ahí le puse pagos calculados en función de las ventas bueno un poquito un poquito esto ya sale se adelantó después ahí también le puse pagos bueno esto les va a quedar para cuando María Elisa les mande también el pede que los pagos pueden ser en función de las utilidades y que es común que se establezcan cánones de publicidad poniendo a cargo los franquiciados la proporción es un poquito lo que ya les comenté ahora vamos entonces a la obligación de respeto del ámbito de exclusividad y de no competencia bueno ahí como explicamos antes la existencia de las redes de franquicia hace necesario que cada franquiciado respete su propia zona de exclusividad territorial y no invada la de un colega de la red entonces así va a funcionar con armonía la red también esta obligación implica la obligación de no competencia siempre se enseñan juntas la obligación de exclusividad y la de no competencia la exclusividad esta que tiene que respetar su propio ámbito de exclusividad y después tienen también la obligación de no competencia y que ellos no pueden competir con marcas que son competencia de la marca que ellos han contratado para hacer la franquicia en este sentido el 1517 dispone que el franquiciado debe desempeñarse en los locales indicados dentro del territorio concedido o en su zona de influencia y no puede operar por sí o por interpósita persona unidades de franquicia o actividades que sean competitivas y esto también se pacta que es derecho disponible y se establece en el 1517 que las partes igual pueden limitar o excluir esa exclusividad ahí terminamos entonces con las obligaciones de las partes y ahora pasamos al tema de las sesiones en principio se aplican a las sesiones de posiciones contractuales en el contrato de franquicia las reglas generales del código civil y comercial en materia de sesión de posición contractual que va del 1636 al 1640 en el código civil se estableció que se puede ceder la posición contractual entera sin embargo el 1518 inciso A dispone que el franquiciado no puede ceder su posición contractual ni los derechos que emergen del contrato mientras está vigente excepto puede ceder los que sean de contenido dinerarios vamos a hablar de la sub franquicia que siempre se pide la sesión después de la sub franquicia en rigor en materia de sub franquicia hay que tener en cuenta que el contrato de sub franquicia es una especie dentro de un género de los subcontratos porque en la parte general de contratos del código civil y comercial también se trata el tema de los subcontratos en este caso el franquiciado actuando como sub franquiciante él otorga una sub franquicia pero teniendo en cuenta las atribuciones que le hayan otorgado en el contrato el 1518 inciso A autoriza a que el franquiciado otorgue sub franquicias cuando se trata del tema de las franquicias mayoristas se acuerdan la que vimos medio al principio es decir el tema de los masters franquiciados pero aún en estos casos obviamente el sub franquiciante debe contar con la autorización previa del franquiciante madre para otorgar las sub franquicias o sea tiene que tener autorización para otorgarla bueno ahora vamos al tema de la extinción del contrato de franquicia siempre en todos los libros que leí ya sea de Europa o de Estados Unidos también en los argentinos cuando se empieza a tratar el tema de la extinción del contrato de franquicia siempre se empiezan los autores con un apartado que explican que vamos a explicar uno de los temas más importantes y de más trascendencia práctica en el contrato de franquicia que es el de su extinción y por qué explican esto porque dice que la casi mayoría de los juicios que hay por franquicia se dan por eventos sucedidos a causa de su extinción de ahí la relevancia entonces del capítulo de extinción del contrato de franquicia bueno el 1522 prevé distintos supuestos de extinción del contrato de franquicia y entre ellos lo más interesante son el de muerte de incapacidad que está dispuesto en el 1522 inciso A y el de extinción del plazo pactado que es el 1522 inciso creo que era el B en cuanto al plazo mínimo claro en Argentina se estableció que el contrato de franquicia en cuanto a su plazo se rige por el artículo 1506 que es un artículo que establece el plazo en el contrato de concesión o sea que hay un reenvío de la franquicia al plazo de la concesión y en ese sentido el primer párrafo del 1506 establece que el plazo mínimo del contrato de concesión y por lo tanto el de franquicia es de cuatro años perdón y por lo tanto si las partes pactan un plazo menor a cuatro años o no pactan ningún plazo es decir lo hacen directamente de plazo indeterminado la ley determina que ese contrato dura cuatro años es un plazo mínimo obligatorio y en mi opinión es de orden público no puede ser dejar ser dejado sin efecto sin embargo la ley establece que se puede pactar un plazo menor pero en casos muy especiales como por ejemplo el de ferias o congresos el de actividades dentro de predios o emprendimientos muy específicos que duran menos en estos casos el contrato se extingue de pleno derecho cuando vence el plazo si el plazo es menor de tres años ahora bien en los restantes casos al vencimiento del plazo el contrato se va a entender que se prorroga automáticamente por plazos sucesivos de un año excepto una expresa denuncia de una de las partes antes del vencimiento con una antelación de 30 días ¿no? pero no obstante a la segunda renovación de esta anual el contrato ahí se va a transformar de plazo indeterminado ¿qué significa esto bajo la ley argentina? que ya no es más un contrato de plazo determinado sino que es un contrato de plazo indeterminado y por lo tanto la consecuencia es que se le van a aplicar ciertos artículos el 1492 y el 1493 del contrato de agencia que imponen que el empresario para poder rescindir unilateralmente sin causa ¿qué significa esto? es que él quiere rescindir pero no por un incumplimiento de lo franquiciado él quiere rescindir porque él quiere porque él tiene ganas y sin la obligación de él de tener una causa un incumplimiento decía entonces que la consecuencia de que un contrato de distribución en sentido amplio sea considerado de plazo indeterminado es que cuando rescinda unilateralmente sin causa el empresario en este caso el franquiciante deberá obligatoriamente mandarle un preaviso a la otra parte con una antelación que va a ser igual a un mes por cada año que duró la relación contractual o sea que si pónganle que la franquicia esa duró seis años el franquiciante le tiene que preavisar su decisión de rescindir unilateralmente el contrato sin causa con seis meses de antelación si él no lo hiciera de esta manera él está está haciendo un incumplimiento y entonces va a tener derecho el franquiciante a enjuiciarlo y pedirle distintas indemnizaciones dentro de las cuales va a estar esta de pedirle también ciertos meses de lo que él facturó cada año un mes por cada año que él no le preaviso más otras indemnizaciones ahora bien aún antes de que venza el contrato de franquicia se puede extinguir el contrato de franquicia si hay justa causa y qué va a ser justa causa bueno los casos de incumplimiento esencial previstos en el 1084 que es un artículo muy largo del código civil y comercial si quieren después se los puedo que tiene distintas llama cuando es un incumplimiento esencial bajo la ley argentina así como también se puede dar justa causa cuando se se caen en lo dispuesto por cláusulas resolutorias expresas resolutorias cláusulas que disponen como ese mecanismo de resolución en caso de incumplimiento contractual también en cuanto a la se puede extinguir por la frustración del fin del contrato que está regulada la parte general del contrato por la imprevisión o por otros escenarios expresamente pactados por las partes perdón voy tomando más porque ya la garganta va haciendo su trabajo viste María Liza bueno vamos a ver el tema este del preaviso que es un preaviso que se puede denominar loco que estableció solamente para el contrato de franquicia los autores muy bien no lo entendemos porque esto no está organizado para el resto de contratos de distribución en sentido amplio así que no entendemos muy bien por qué se hizo esto pero bueno vamos a decir que esto está establecido el 1522 en su inciso D dispone que cualquiera que sea el plazo de vigencia del contrato de franquicia la parte que desea concluirlo a la aspiración del plazo original o de cualquiera de su prórroga él le tiene que preavisar a la otra que se va a terminar efectivamente con una anticipación no menor de un mes a cada año de duración pero con un máximo con un techo de seis meses contado de su inicio hasta el vencimiento del plazo pertinente es decir en una forma media rara que no entendemos muy bien porque no hay que confundir este preaviso con el otro preaviso de cuando se vuelve indeterminado acá no se volvió indeterminado acá todavía el plazo es determinado y lo que dice acá supongamos que se pactó por cinco años la franquicia bueno le va a tener que es como avisar que se termina efectivamente el contrato a su terminación una cosa media rara pero hay que hacerlo ¿con cuánta anticipación? si duró cinco años con cinco meses de anticipación le tenés que revisar ahora si duró tiene una regla que si duró siete años le tenés que avisar con siete meses no con seis meses porque hay un techo de seis meses en los casos en que los contratos se pactan por tiempo indeterminado entonces el preaviso se puede dar de manera que la rescisión se produzca por lo menos al cumplirse un tercer año desde su desde su concertación y en ningún caso se requiere invocación de justa causa y la falta de preaviso hace aplicable el 1493 que es el que yo les conté antes del contrato de agencia la remisión la remisión justamente al 1493 como antes les dije hace aplicable a la franquicia el 1492 del contrato de agencia que dispone que bueno lo podemos repetir para que para que quede que en los contratos de agencia por tiempo indeterminado cualquiera de las partes le puede poner fin con un preaviso esto se extiende a los contratos de franquicia pero teniendo en cuenta esto que comentamos de la duración mínima creo que voy a llegar justo con el tiempo María Liz bueno para ir terminando hay que ver el tema de las cláusulas de no competencia en este sentido el 1522 infine dispone que la cláusula que impide la competencia del franquiciado con la comercialización de productos o servicios propios o de terceros después de extinguir el contrato por cualquier causa es decir que estamos acá en el mundo de las cláusulas de competencia post-contractuales o sea que son cláusulas que se activan cuando terminó el contrato y son válidas ahora veremos con qué alcance entonces dice que retomando dispone que la cláusula que impide la competencia del franquiciado con la comercialización de productos propios o de terceros después después de extinguir el contrato por cualquier causa es válida dice hasta el plazo máximo de un año y dentro de un territorio razonable habida cuenta la circunstancia acá lo que es un tema que me parece que es muy apasionante y todavía no se ha si bien hubo un fallo pero que lo considero que es incorrecto aunque es un fallo de este año pero que rigió un caso bajo el código civil anterior pero a su vez raramente como que aplicó la norma actual pero la aplicó mal en mi punto de vista ¿qué significa? ¿qué pasa? yo digo si las partes pactan en un contrato de franquicia una cláusula de competencia de dos años entonces hay dos posibilidades o el juez la tiene que reducir a un año porque es lo que dice acá o directamente la considero nula porque está violando el año eso todavía no se decidió lo que sí decidió el otro era que era válida una cláusula de dos años pero sin explicar mucho pero esto que les comenté yo todavía no está decidido o sea ¿qué pasa? y es una cosa muy común que yo veo en los contratos de franquicia argentinos que los plazos de no competencia post-contractual se fijan en dos años bueno acá la verdad están violando esto que dice que solo puede ser por un año entonces la duda es que hay que tenerla por no escrita entera o hay que bajarla un año y bueno ya para acercarnos a la finalización vamos a ver un poquito el tema del derecho a la clientela hay un artículo que para mí está bastante mal escrito que es el 15 18 inciso C donde según me dicen las malas lenguas porque acá en la Argentina se armó como muchas comisiones de abogados que trabajaban los distintos capítulos y después eso lo subían a los directores de cada de cada capítulo y ese a su vez lo subía al director que era el doctor Lorenzetti que era el presidente de la corte suprema de ese momento pero me parece que en esta en esta comisión que hubo hubo alguna cosa de algunos abogados que suelen defender a las empresas franquiciantes entonces lo que lo que se estableció en el artículo 15 y 18 inciso C para no aburrirlo con toda la lectura se podría decir como que la clientela corresponde a los franquiciantes si bien el tema de a quién pertenece la clientela en los contratos de distribución en sentido amplio es un tema muy apasionante y tampoco está tan decidido a nivel internacional ¿a quién corresponde la marca? ¿al concesionario o al concedente? perdón la clientela ¿al concesionario o al concedente? ¿no? o sea ¿por qué se creó la clientela? y el concedente te va a decir por supuesto la clientela se creó por lo que se llama el poder de atracción de mi marca entonces la gente va al concesionario no por el concesionario va por mi marca por el poder la vis atractiva se dice de mi marca y el concesionario te va a decir no, pará justamente la prueba de que vos me necesitás mi trabajo mis tareas de promoción y que justamente que vos me contratás a mí para poder atraer a los clientes y yo hago todo un trabajo de promoción y yo logro entonces para hacer la gota yo en esto sigo a un autor que se llama Martínez Sanz español excelente que él dice que la elaboración de la clientela en los contratos de distribución en sentido amplio es hecha por los dos hay una co fabricación de la clientela entre los dos pero bueno acá quisieron poner en Argentina viene en claro que la clientela era desfranquiciante y si bien esta tiene una deficiente redacción la consecuencia que le quisieron dar a este artículo y que la verdad yo estoy en contra pero no hay otra que delegue el ata interpretarlo así es que este artículo hace que sea inaplicable al contrato de franquicia la indemnización por clientela prevista en el 1497 para el contrato de agencia algún día si se estudia si llegan a estudiar el contrato de agencia en Argentina andás a ver si lo hacemos por acá van a ver que hay un instituto muy importante que está definido en el 1497 que es la indemnización por clientela del contrato de agencia que es un gran instituto que viene del derecho alemán y que después pasó a muchos países de Europa Austria Italia Unión Europea a nivel de toda la Unión pero entonces hay una gran discusión algo muy corto que estaba en Europa se extiende la indemnización por clientela de la gente a los otros contratos de distribución hubo una gran evolución allá pero se la hago corta hoy en día ya la respuesta es que sí que se extiende entonces acá esta gente con este artículo lo que hizo es que diga que no se extiende por eso yo digo que delegue ferenda este artículo habría que derogar habría que cambiar y bueno creo que y ya para que no haya que cumplir como Dios manda vemos la responsabilidad bueno hay una regla básica para determinar la responsabilidad de las partes y que ellas son independientes entre ellas en cuanto al régimen laboral el 15-20 específica y con razón que no hay dependencia laboral entre el franquiciante y el franquiciado y que establece el 15-20 inciso B que los empleados del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el franquiciante salvo las normas de fraude laboral porque en Argentina igual te digo por más que existe este artículo en cuanto al derecho laboral los tribunales laborales la verdad que yo vi que gana el 100% de los casos el empleado el franquiciado cuando lo echa el franquiciado le hace juicio al franquiciado y al franquiciante por un instituto que me imagino existe allá también que se denomina solidaridad laboral entonces se entiende que existe solidaridad laboral entre franquiciante y franquiciado y él agrede a los dos para porque realmente siempre el franquiciante va a tener más plata que el franquiciado con este artículo se quiso evitar pero yo sé que alguien más le puso coma salvo las normas de fraude laboral y bueno una especie de de salvoconducto en cuanto a la responsabilidad del franquiciante el 15-20 inciso A establece que el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado excepto disposición expresa en contrario pero que el franquiciante puede asumir contractualmente responsabilidades más extensas y finalmente se establece que el franquiciante no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema otorgado en franquicia eso se dispone en el 15-20 inciso C pero que sí responde por los defectos del diseño del sistema que causen daños probados al franquiciante perdón franquiciado no ocasionados por la negligencia grave o dolor del franquiciado es decir perdón hablando en criollo el franquiciante no le puede prometer ni garantizar una rentabilidad determinada al sistema eso también está prohibido en Estados Unidos y le voy a dar entonces la última la última diapositiva que se van a poner más contentos que es esta muchas gracias doctor Diego muy muy interesante la clase muy completa no sé si algún estudiante tiene alguna pregunta pero creo que ya han sido resueltas por supuesto a ver yo solamente una preguntita final de pronto como recibió el mercado esta regulación en Colombia ocurrió algo similar en el 71 con el contrato de agencia que era un contrato atípico mercantil pues y en el 71 se tipificó y el régimen que recogió generó algunos efectos en el mercado nos dicen que se desincentivó el contrato de agencia bueno etcétera como recogió pues por la norma por alguna norma específica que quedó ahí regulada ¿cierto? relacionada con la clínica etcétera no es el punto como recibió el ordenamiento y la dinámica pues más que el ordenamiento la dinámica económica la regulación de la franquicia que pasó puede ser desde un contrato atípico a un contrato típico con ese régimen que nos acaba de plantear pero Juanín antes te hago una pregunta ¿y qué? ¿hoy sigue vigente esa norma que me decís en 1971 de la gente en Colombia? pues hoy ahí dijéramos la doctora María Elisa es la experta en este tema tiene varios artículos al respecto pero hoy ahí dijéramos como una yo creo que está planteada la discusión si esa prestación mercantil del 1713 o bueno la que habla de la cesantía comercial está vigente o no era como una prestación a la cual tiene prestación de naturaleza contractual indemnizatoria a la cual tiene derecho de la gente a la terminación del contrato por cualquier causa dice la norma de alguna forma reivindicando pues el esfuerzo que hizo por la posición de la gente etcétera entonces esa norma es esta es esta indemnización por clientela que viene de Alemania de España entonces sí lo que pasa es que aquí la jurisprudencia tiene naturaleza indemnizatoria sino de naturaleza de prestación contractual cierto pero ahí está vigente existe una discusión si es susceptible de pacto en contrario o no cierto y eso como que se desincentivó un poco la celebración del contrato de agencia pues también dicen algunos eso no sé en allá este ejercicio de tipificación de la franquicia como lo ha recibido el mercado bueno muy interesante primero gracias por esto muy interesante lo que me comentas después María Liza entonces mandame tus artículos sobre el tema que me va a interesar leerlo también como dice con Ignacio y bueno muy interesante lo que dijiste y acá como lo que yo vi en el mercado es que no no influenció en la cantidad